Dios, ¿qué castañas mete? Es una barbaridad, ¿eh? ¿Qué castañas mete el megacaballero al 15? Es que es una bestialidad. ¿A qué estáis viendo, chicos? ¿Queréis ver el megacaballero al 15? Pues tomad dos tazas. Os tengo que pedir perdón y es que tenéis razón en una cosa, y es que soy un cazurro y os debo una cosa. Y es que el otro día subí un vídeo con el megacaballero al 15, pero soy tan amérito que jugué a reglas de torneo al jugar las partidas del día, con lo cual lo subí al 15 pero jugué con el megacaballero al 11 y un montón de gente me puso que os debía un vídeo jugando con el megacaballero al 15, jugando tres o cuatro o cinco partidas con él, enseñando de verdad cómo es el megacaballero al 15 porque solo vimos una partida, y yo, chicos, que me debo a vosotros y leo los comentarios de todos los vídeos, aunque os sorprenda, os lo traigo. Aquí estoy en mi cuenta. Ayer subimos un vídeo de que el P.E.K.K.A. se está muriendo, y la realidad es que el P.E.K.K.A. está bastante mal. Acabo de comprarme ahora mismo toda la tienda, como todos los días, menos las cartas legendarias, porque sí que es verdad que son 1.500 comodines de élite, pero son 40.000 de oro, de momento me guardo el oro, aunque debería comprarla, si yo soy sincero, porque al final seguro que le sacas un mejor valor al oro, pero son 1.500 comodines de élite y ahora mismo el oro no lo quiero para nada más. Con esto, poco a poco, pues vamos consiguiendo. Tenemos ya 14.000 y dos fragmentos evolucionados. Aquí tenemos el mazo con el que estoy jugando de megacaballero al 15 y solo jugué una partida con él a reglas de máximas, vamos, a nivel 15. Entonces hoy vamos a cambiar eso un poco, ¿no? Vamos a jugar con este magnífico y estupendo megacaballero a nivel 15. Con este inicio... Con este inicio me cago en todo. Vale, hay que tirar esto. Hay que tirar esto para forzar a usar el mago eléctrico en la derecha. ¿Por qué digo el mago eléctrico? Porque si tiene P.E.K.K.A. lo más probable es que tenga mago eléctrico. P.E.K.K.A. sin mago eléctrico rara vez, rara vez se juega. Vale, ha decidido no jugar como nosotros decíamos. Y es con ma... Lo cual es un problema gordo. Bueno, aquí vamos a intentar no perder torre, básicamente. Es difícil, pero se puede intentar. ¡Qué buen barril de bárbaros! ¡Qué buen barril de bárbaros! Uf, es que el inicio fue malo, pero hemos aguantado bastante bien. El P.E.K.K.A. ya os he dicho hace no mucho, concretamente ayer, que no está muy bien. Me acabo de despertar. Es pronto por la mañana, ¿eh? Son las 9 de la mañana. ¿Y cuando me desperto por la mañana? Yo creo que tengo la cara hinchada. Le pasa a mucha gente, ¿verdad? ¿A ti te pasa? En plan, cuando te levantas, te hablo a ti. ¿A ti? Si tienes la cara hinchada. Si te pasa, pon el código WIZAC en el juego. ¿Te imaginas? No, pero en serio. Yo creo que se te hincha la cara al despertarte. Yo cuando me despierto creo que soy la persona... O sea, cuando me despierto y cuando duermo, creo que soy la persona más fea del mundo. O sea, y esto es verídico, ¿eh? Le podéis preguntar a mi novia. Creo que soy muy feo cuando me despierto. Pero mucho, ¿eh? En plan, a niveles preocupantes. A ver, vamos a meter un poquito de presión con la bandida. A ver si conseguimos que gaste el mago, que gaste... Que gaste el gigante. Claro, el típico gigante de toda la vida de Dios. Y me gusta cuando no me equivoco. Vale, a ver. El gigante me va a reventar la torre. Pero el dragón infernal se pincha al P.E.K.K.A. Y ahora se pincha al gigante. Bueno, estamos contra el típico mazo de ha fallado el zap. Si tanqueo con... Pues que tiene mago aún. Típico mazo de gigante P.E.K.K.A. Como el P.E.K.K.A. está mal, pues te lo pones con gigante y funciona bien. Es broma, ¿eh? No juguéis este mazo. No funciona bien y no es buen mazo. O sea, ha llegado un par de veces, pero... Porque no tenía el xxi suficiente para defender. Esta bandida hace buen daño. Muy buen daño, de hecho. Torre 1500 ya. Podemos tirar tranquilamente dragón infernal desde atrás. Podemos tirar tranquilamente mago eléctrico desde atrás. Ahora podemos no tirar nada. Aquí voy a tirar bola de nieve. Es muy buena. Mago. O sea, barril de bárbaros. Veneno. Bueno, el mago me mata eso, pero vamos a hacer así. Dios, ¿qué castañas mete? Es una barbaridad, ¿eh? ¿Qué castañas mete el megacaballero al 15, eh? Dios, ¿cuánto ha pegado? 1500, 700. 750 de una castaña. El megacaballero con el salto. Mira eso. ¡Pum! 700. Es que es una bestialidad. Aquí estáis viendo, chicos. ¿Queréis ver el megacaballero al 15? Pues tomad dos tazas. Mira qué bonito. ¿Cómo pega? ¿Cómo mete? Es una cosa bastante escandalosa. A ver, vamos a abrir este con llave, que son 8 horas. Y así me los voy quitando en medio. Es que mira, 14.000 de oro, una jaula de oro. Y aparte, yo tengo la sensación, no sé si a vosotros os pasa, que desde la última actualización dan como más jaulas de oro. Yo estoy todo el día lleno de jaulas de oro. No sé si cuadraba con mi ciclo de oro. A ver, han dicho que no, ¿eh? Han dicho que la cantidad de jaulas de oro es exactamente la misma. Yo no sé si creérmelo o no. Porque yo creo que a mí me salen más. Pero bueno. Este Comedinfo no me disgusta, porque puedo tirar bandida desde atrás y que el rival se piense que tengo PK Bridgepan. De hecho, lo ideal me gustaría tirar Mago Eléctrico después. Para que se piense de verdad que tengo PK Bridgepan. A ver si no tira Zappa o algo así y le quito el escudo gratis. Escudo fuera. Y ahora caemos. No me gusta que haya saltado. Pero bueno, aquí podemos ver perfectamente el potencial del megacaballero al 15. Contra un megacaballero, un príncipe oscuro y un mago eléctrico. ¿Y cómo ha gastado el mago eléctrico? Ojalá. Vamos con el dragón infernal. Que ha gastado mucho el exil aquí mi compadre, ¿eh? ¡No! No, hombre, no. Contaba con que el mini PKS hubiese recibido la galleta del megacaballero. Se hubiese echado hacia atrás y con un simple golpe de la carnera lo hubiésemos matado. Vale, estamos contra el típico jugador. Elixir tengo, elixir gasto. Es decir, cada vez que tiene una gota, ahí lo podéis ver, la gasta. Es el tipo de jugador que a mí más me gusta. No se puede contener. Si tiene una gota de elixir, la va a gastar. O sea, ahora es capaz porque no tiene elixir. Si no te tira el megacaballero. Está guardándolo, ¿eh? ¿Veis? Lo defiende todo absolutamente como un montón de elixir. ¡Y le da igual! ¡Eh! Y efectivo. Me ha quitado casi mil de vida la torre con la tontería. Efectivo en el corto plazo. En el largo no demasiado. No sé cuánto elixir tendrá, pero estoy seguro de que no demasiado. Voy a ir con megacaballeros de atrás porque a este chico le está quemando ahora mismo. El elixir que tiene en la mano le está haciendo daño a 6-6. Uf. Lo está pasando mal, no sabe qué tirar el megacaballero ese. Vale, megacaballero atrás. Tiene mini P.E.K.K.A. Tiene duendes. Tiene mago eléctrico, pero lo acaba de gastar. Con lo cual no lo tiene en ciclo. Vamos con Infernal Dragon. Vamos con veneno. Mosquetera al 15 porque está potenciada. El veneno es buenísimo porque mata a los duendes. Mata a la mosquetera. No, a la mosquetera aguanta, ¿eh? La mosquetera es al 15. Lleva 3. No muere con mi veneno. Qué escándalo. Que no muera con mi veneno es decir mucho, ¿eh? No pega el bicho ese. Ahí ha pegado. No sé qué era ni el cómo, pero ha pegado mini P.E.K.K.A. Nice. Nice. Lo que pasa es que aquí le regalo a un mega caballero. ¡Oh! Ha fallado. O sea, lo ha tirado muy pronto. Vamos. A ver si tira mago eléctrico. Perfecto. Perfecto porque así van juntos. Nada, nada. Bueno, es un mal menor. Como en The Witcher. Y ahora metemos mucha presión por la derecha. Con mini P.E.K.K.A. Defiende solo a la derecha. Pero no. Joder, mea caballero no salta contra eso, ¿eh? Bola de nieve. Esto por aquí. Dragón infernal creo que es lo mejor. Porque defiende. Y al no tener mago eléctrico se tanquea la mosquetera. Si no, me hace mucho daño. Esto le da un golpe. Tiene mago eléctrico. Así que hay que tirar bandida rápido. Buenos duendes, la verdad. Muy buena bola de nieve. Hay que asumir el daño aquí del mega caballero en la derecha. Pesado el rival, ¿eh? Eso no debería pegar. Joder, y pega. Vale, pues nada. Hay que ir con el doble push. Hasta el final. Tiene muy buena defensa de la carnera con... El mago eléctrico, ese pocho. La derecha me da igual. Ha pegado. Nah, está un par de flechas ya. Joder. Y me cuela el mini P.E.K.K.A. Me cago en todo. A ver, esto es un mega caballero gratis prácticamente. Pero... Bueno, ojo, ¿eh? Este push no es nada malo. No pasa que no le tiró torre ni para atrás. No, no te vayas, no te vayas. Vale, vale. No me da tiempo. Pero se le ha aguantado como un león. 1.320, tío. Yo creo que... A ver. Porque tenía flechas. Pero un buen push podía haber hecho algo. Buena partida. Joder, con el elixir tengo. ¿Sabes qué pasa? Que no tenía hechizos. Entonces solo tenía tropas el rival. Tropas, tropas, tropas. Y la carnera contra mini P.E.K.K.A. 33 copas. Qué me gusta. Este me amerita. La bicha esta contra... Bueno, tenía flechas. El mini P.E.K.K.A. Asqueroso ese guarro. Con el mago eléctrico la carnera no llega. Y el monta diréis. Pero bueno, tú también tienes... Pero si yo no tengo mini P.E.K.K.A. Entonces no mato. El mago eléctrico defiende bien. Pero defiendes mucho mejor a la carnera. Porque le vas cortando el dash. No es como un montapuerco, ¿entiendes? Entonces me cago en tu estampa. Porque el mago eléctrico a la carnera no le deja pegar. No llegas a pegar nunca. Pero al monta sí que pegas un golpe u dos. Depende cuándo lo tire de pronto. Bueno, vamos a tirar aquí barril de barros. Esperando que no tenga logbit. Pero si tiene logbit tampoco es un problema. Tengo barril de barros, bola de nieve y veneno. O sea que un poco XD. De todas formas, los duendes al 15, la mosquetera al 15 se han notado. Cartas raras para subir de primeras. Pero se han notado. Buena bola de nieve. Me quito el golpe de la lanzafogos. Me quito un poquito de daño. Interesante. Vamos a hacer así. Vaya. No me esperaba esa habilidad. Bueno. No es la mejor defensa del mundo. Pero tampoco es la peor. Vamos con carnera en la izquierda. Ha metido un push bastante fuerte. Ha gastado muchas cosas. Me cago en el tronco. Tronco cañón es difícil para carnera. No estoy poniendo excusas. Estoy diciendo que es difícil. No que vayamos a perder. Pero sí que es difícil. A ver. Tiene gran minero que defiende muy bien al bicho este. Tendría que acompañarlo siempre de esta cartita guapa de aquí. Porque si no no voy a ser capaz de llegar. Y eso es un problema. Pero yo creo que podría. Así que vamos a ir con mea caballeros de atrás. Perfecto. Que se enfrenta al gran minero. ¿Qué hechizos tendrá? El espíritu de hielo para ciclar el qué. Exactamente. Hay que meter veneno rápido. Quiere matarme al mago eléctrico como sea. Pero. Para cuando me lo mate. El gran minero está muerto. Ciclao rápido. Muy rápido. Ahora vienen duendes. Y tiene el cañón aún. Creo que no pega. ¡Joder, tío! Es que siempre pega. Cago en todo. Vale. Bien. Bien. Que se entretenga con eso. Aquí se ha equivocado el rival. Veneno. Bandida. Mal push por su parte. Bien jugado. Porque le ha dado justo la carnera. Entonces está muy bien. Ah, yo aquí he sacado mucho elixir. Pero. No sé si habéis visto como cicla la defensa. Pero mete miedo. Quiere hacer un poco de daño a la torre. Porque está viendo que si no, no llega. A ver si puedo acabar con eso ya. O sea. Ha sido capaz de defenderme. Y ha pegado con el monta, eh. Tócate un pie. O sea. Me ha defendido y ha pegado con el monta. Es para flipar. O sea. Es para flipar. Y no poco, eh. A ver si soy capaz de llegar con algo alguna vez. Tiene terremoto aún. Y aquí no sé si vale la pena tirar el veneno. Creo que sí. Vale. Menos mal. Es que alguno tenía que llegar, tío. Por pura estadística. O sea. No estaba siendo normal lo que me estaba ciclando las defensas. También te digo. Cuando llegamos una vez. Hacemos daño, eh. Ya ha cambiado la partida. Dragón infernal es de atrás. Es posible que el rival aquí se nos... Tiene terremoto, eh. No nos olvidemos de ese punto. Porque es importante. Ya me la ha ganado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Me cago yo en las lanzafuegos. En los ciclados rápidos. Y en su prima de cuenca, tío. El mea caballero 15 no está resultando, eh. No, la verdad que a ver. Joder. Qué pesaditos estáis. Este lo he jugado mucho mejor que el del elixir. Tengo el elixir gasto. Las cosas como son. Lo he jugado mucho mejor. Y teníamos muy difícil llegar a torre. Hubo un momento ahí que remontamos. Lo que pasa es que luego al acumular todo desde atrás me quedé sin margen. Empezó a acumular lanzafuegos. Yo no lo puedo matar bien. El monta siempre llegaba. No era capaz de que no llegase. Siempre pegaba. Era una cosa escandalosa. Y lo he notado mucho. Ha sido un poquito de, bueno. El cañón molesta mucho. Sí que no es culpa del mea caballero. Es culpa del supercel. Qué macho me pone. ¿Por qué todo el mundo tiene cañón ahora de repente? Tengo carnera. Dejadme en paz. Si me pongo monta con este mazo, ¿qué pasa? No me gusta liquear. Tampoco me gusta tirar dragón infernal sin sentido desde atrás. Vamos a tirar bola de nieve para que pegue menos eso. Y así pega dos, ¿eh? Tú le tiras mega caballero, bola de nieve y el montapuerco pega dos. La carnera hubiese pegado medio. O sea, no hubiese pegado, vamos. Pero el montapuerco, sí. El montapuerco pega dos porque es un montapuerco. ¿Entiendes? Tiro bandida ahí. A ver si consigo pegar. Aunque creo que no porque está ahí el verdugo. Sí, sí, salta a torre, salta a torre. Qué bien. Un poquito de daño. Perfecto. Uno más. Si el mega caballero llega a torre, eso es muerte y destrucción. No lo paro a él primero, pero es lo que hay. Y primero hay que matar al golem de hielo. Vale, ya está muerto. La carnera con el cañón solo lo defiendes. Y con esto más o menos igualan daño. Pero bueno, es lo que tiene. Haber tirado el dragón infernal por la izquierda. O algo por la izquierda, no me acuerdo. El que para defender al verdugo. Es normal que te hagan esa pupa. Voy a tirar al dragón infernal porque no quiero tirar al mega caballero para esto. Y así lo defiendo igualmente. Pero no gasto nada más. Y aquí meto veneno, ¿vale? Porque me cago con al mega caballero para defender monta a golem de hielo. Vale, eso me da un poco igual. Estoy liqueando. Cuidado con eso. Se monta no pega. No es buen rayo. Es que meter ahora esto... Tampoco creo que sea buena idea porque tiene cañón. O sea, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Pero no quiere decir eso que sea buena idea. No puedo hacer otra cosa porque tanquea el mega caballero. Buah, hubiese sido increíble que hubiese saltado a torre. O hubiese sido increíble que hubiese pegado la carnera. Cualquiera de las dos cosas me hubiese valido. Creo que no pega, ¿eh? Bien. Bien. Eso me ha gustado. Ahora vamos a empezar los ciclos de monta, ¿vale? Sin parar. Hay que estar preparado. Y yo los ciclos de veneno. Sí, porque si tiro veneno y carnera desde atrás... Él tiene que tirar cañón... Y... Y no puede tirar el monta porque está la carnera. Uf, qué buen golpe del... De la carnera antes de morir. ¿Daseale al que hay que dasear? Ese es mi niño. Vuelo a nieve para adelantarlo. No me convences mucho, pero bueno. No debería pegar mucho más que un golpe. Ah, está debiendo el daño el mago eléctrico. Ha pegado dos. Vaya rayo. Es que qué escándalo, tío, de juego, tío. ¿Cómo puede ser que con un monta rayo llegues una vez con el monta y me dejes la torre en 700, tío? De verdad. Que yo para llegar con la carnera me vuelvo loco. Es que es un escándalo, no dirás que no. Este push no es malo, ¿eh? Este push no es nada malo. No es nada malo porque te he ciclado dos mea caballeros al 15 ahí. Y a ver con qué pingas lo defiendes. No, no. Eso no pega, lo siento. Ha ido a la desesperada. A rayos. Nada. Acabas de perder la partida. Let's go. 6-6-6, chaval. El número del diablo. Buena partida. Buena partida. Joder, cómo están los ciclos de monta, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo que va a hacer, en mi opinión personal, y no me parece mala idea, es si solo tienes una carta para subirte a nivel elite, se van a subir el monta y van a jugar con ciclos de monta. Y ojo, no me parece una mala idea, chicos, si no tenéis muchas cartas al 15, haceros un ciclado guapo de monta, subirlo al 15 y reventar a mucha gente. Puede ser que sea mi siguiente carta, no lo descarto. Pero, un día más, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis cómo el likes agradece. Os quiero, os adoro, os compro el oro. Nos vemos en el siguiente. Y adiós. ¡Gracias!